¿Qué es una elipsis temporal? El cine siempre se ha valido de diversas técnicas para hacer más dinámicas y fluidas sus historias. Una de ellas precisamente es la elipsis temporal, que consiste en hacer un salto en el tiempo o espacio donde se suprime algún acontecimiento pero sin perjudicar la continuidad de la historia. En pocas palabras, se sobreentiende lo que pasó. Un claro ejemplo es en Spider-Man 2, donde Peter Parker pierde su fluido arácnido y ya no puede columpiarse, por lo que decide tomar un ascensor. Evidentemente no nos muestran cómo pasó desde lo alto de un edificio a un ascensor, simplemente se lo saltan. Esa es una elipsis. También pasa en la popular película Nueve Reinas, donde vemos al protagonista discutiendo con un mesero a quien intenta estafar y posteriormente se produce un corte y vemos al mismo protagonista pero ahora contando los billetes. Lo que nos da a entender que salió victorioso. Los saltos de tiempo en las elipsis pueden ser de minutos, de horas o incluso de años, e incluso se aplican en los videojuegos. O es que acaso nunca te fuiste a un barbershop en GTA V y en cuestión de segundos salías con un nuevo look totalmente renovado. ¿Cómo llegó eso ahí? Si te gustó esta información y aprendiste algo nuevo hoy día, por favor dale un like y compártelo con tus amigos. ¡Chao!